Tenemos que hablar de ese mercado invernal porque por ahora nos ha dejado nombres llamativos. Puede que aún caiga algún nombre más llamativo. Y directamente, Mariano, Rodolfo, Juanjo, os quiero preguntar para vosotros cuál ha sido el fichaje bomba de este mercado invernal. Rodo, empiezo contigo. Para mí Nacho Ambriz, el técnico del Toluca, para mí es el mejor entrenador que existe en el fútbol mexicano junto con Miguel Herrera. Como le he tirado el suyo. No, 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 es la verdad. Para mí yo creo que si le dan continuidad al proyecto, creo que el Toluca volverá a ser ese equipo. Yo creo que aquí Claudia y Juanjo, que igual no seguían el fútbol mexicano, esto nos va a recordar y creo que nos va a trasladar al gran deportivo Toluca de finales de los noventas y principios de la década del dos mil. Al agresivo, al que cualquier cancha que se planta le va a jugar de la misma manera con un fútbol agresivo. Alquera grande, ¿no? Yo creo que esa es la mentalidad. Ojalá no se vea a Roda como acabo de ver a Juanjo, bajarse del tren. De verdad, de verdad. Es que digo, si se pueden meter al túnel del tiempo y mostrar a ese glorioso Toluca, obviamente tenía otro tipo de personajes, pero el equipo jugaba muy bien y era muy atractivo para ver. Entonces, yo creo que Nacho Ambriz le va a cambiar la mentalidad y la cultura para que el Toluca vuelva a ser grande. Entonces, para mí el fichaje de la temporada en este mercado invernal, para mí inesperado, Nacho Ambriz al Deportivo Toluca. A mí, sinceramente, los movimientos que hemos tenido en el banquillo a nivel de entrenadores es lo que más me ha sorprendido. Pero, Mariano Trujillo, la bomba del fichaje de este mercado invernal, ¿para ti cuál sería? A mí el que más me sorprendió fue el intercambio entre Cruz Azul y Rayados, el de Charly Rodríguez y Romo, los dos jugadores rindiendo, los dos jugadores con éxito en sus equipos. Y por una extraña razón que me gustaría preguntarle a los dos técnicos y a las directivas, deciden cambiar a uno de sus hombres más importantes. Romo llega a Rayados, Charly llega a Cruz Azul y es el cambio que más curiosidad me genera de ver cómo va a funcionar para ambos equipos. También el de Córdoba, pero más este, más estos dos. Yo manejaría ese como el bomba para ambos equipos. Yo no entiendo lo de cómo Cruz Azul ha dejado ir a Romo. Yo eso no lo puedo llegar a entender. Y la gente de Rayados dice lo mismo de Charly, ¿no? Debate interno. No entiendo. No le cumplieron poder ir al fútbol europeo. Cuando lo vi no me lo creía. Y él se enojó y ya, adiós. Mira. Juanjo, tu fichaje bomba. Yo tengo, yo tengo... Holland, Holland. Podría ser algunas cositas de libreta, algunas cositas de libreta, algunos pasecitos que se caen y otros que se resucitan. No, no digas todavía la libreta. La libreta luego. La libreta tiene que ver con argentinos. Pero, para mí, el que a mí me despierta más expectativa es la llegada de Jonathan Dos Santos a la América. Le tengo mucha expectativa. Me parece que lo necesita. El equipo le falta juego. Jonathan Dos Santos tiene mucho para demostrar. Vuelve al fútbol mexicano. Está en un momento de madurez. Y ojalá que le vaya bien en América. A mí me genera mucha expectativa. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Da click aquí para que te lleguen todas las noticias deportivas. Y no te olvides de activar la campana para las notificaciones. No te olvides de activar la campana para las notificaciones.